Se suman más quejas contra el Hotel Grand Riviera Princess, ahora por represalias contra sus empleados después de la explosión ocurrida en el centro de hospedaje el 14 de noviembre pasado. Uno de los que fue despedido después del siniestro, mismo que solicitó que se guardara su identidad por miedo a ser boletinado por el hotel y no poder conseguir empleo en otro del corredor turístico de la Riviera Maya, aseguró que los directivos de este no respetan la ley del trabajo de sus empleados, además de que existe un maltrato constante e incluso afirmó que después del 14 de noviembre del 2010 muchos de ellos fueron despedidos. También el ex empleado del Hotel de Inversión Española culpó al sindicato de la CROC por mantener una actitud pasiva con respecto a defender los derechos de los trabajadores del centro de hospedaje, cosa que empeora, dijo, cuando ellos tienen la categoría de confianza sin ninguna representación sindical. En el año 2010 me dieron tres veces de baja, la verdad no respetan los derechos de la ley del trabajador y tiene mucho que ver sindicato en esto. Sí, la CROC no hace nada, la verdad. Mucho maltrato y la gente que están aquí no dan un sí a los trabajadores, prestaciones de ley no hay. Yo trabajo como de confianza, pero la verdad yo he visto mucha injusticia sobre eso. Y ahí nomás es que surgió la explosión me dieron de baja. De esta manera queda expuesto ante la luz pública que el Hotel Gran Riviera Princess no solo ha despreciado a las víctimas de la explosión y sus familiares, sino que también tomó represarias contra sus trabajadores.